Enlazamos con nuestro compañero Jesús Castro. Jesús, muy buenas tardes. En un momento más nos vamos a enlazar porque hay detalles al respecto y vamos a ver esta nota antes de... Vamos a ver esta nota en donde tras lo sucedido ayer en temas políticos en cuanto al movimiento, lo que señaló el PAN Nacional en torno a que no deberían ir en coalición, todo el día fue transcurriendo y el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, hoy señala este respaldo que se tiene del PAN con Coahuila y viceversa. Lo estamos viendo en este momento en pantalla. Y precisamente mejor sea nuestro compañero Jesús Castro el que nos hable al respecto. Adelante. Bueno, pues, luego de que no se concretó la comisión del PAN en Coahuila por la intromisión de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, encabezado por Marco Cortés, pues el día de hoy el gobernador Manolo Jiménez Salinas externó su apoyo a los panistas de Coahuila señalando que tanto la dirigencia estatal encabezada por Elisa Maldonado y el secretario general Gerardo Aguado desde ayer tenían toda la intención de firmar la coalición con el PRI, PRD y UDC. Incluso se presentaron físicamente en el Instituto Electoral de Coahuila para manifestar su apoyo a esta coalición. Sin embargo, bueno, pues, por intromisión y por la prohibición de la dirigencia nacional, pues no se concretó la alianza. Por lo cual, hoy el gobernador hizo un llamado señalando que para él es muy importante el panismo porque, pues, gracias a él se ganó la gubernatura y, pues, incluso miembros de ese partido forman parte de su gabinete. Pero además externó que el PAN Coahuila no solo es criado, sino que también es parte de su gobierno y señaló que fue una falta de respeto la que tuvieron con ellos a quienes nombró así mis compañeros y compañeras panistas de Coahuila por parte de Marco Cortés por lo que calificó como algo tan extraordinario que no se puede explicar dado que dice que están poniendo incluso en peligro la alianza que se tiene con ese partido a nivel nacional. Sin embargo, bueno, pues, le reitera el apoyo al panismo de Coahuila y, pues, les dice, les hace el señalamiento de que si Marco Cortés no está con ellos, que él está con ellos y que, bueno, continuarán trabajando unidos en la alianza, en el gobierno de coalición que ya tienen para sacar adelante a Coahuila y, bueno, pues, deseó que en lo que ellos resuelvan en próximas horas referente a cómo trabajarán la elección, pues, que recibirán todo el apoyo y admiración de su parte porque, te comento, Edgar, que incluso durante toda la mañana hemos estado de aquí de Telesaltillo intentando contactar a la dirigencia estatal del PAN y, bueno, pues, también a diferentes actores políticos. Nadie nos ha contestado. Lo que nos informan es que se encuentran en un conclave a puerta cerrada para resolver cuál será su postura respecto a lo que sucedió anoche y lo darán a conocer más tarde. Agregar a esto que dijo el gobernador, que, pues, le da la bienvenida a UDC para sumar a esta alianza que dijo, está seguro de que igual que sucedió la semana, perdón, el año pasado en la elección a gobernador y el Congreso, pues, es una alianza triunfadora a la que se unen también los miembros del partido UDC de Coahuila y, bueno, pues, esperará, bueno, a ver lo que se resuelve próximamente con el PAN y no es lo que tenemos hasta el momento, Edgar, sobre este tema. Muchas gracias, Jesús. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, audiencia de Telesaltillo.